Si queréis comprar monedas, hacedlo en fifaer.com ya que es la página más barata Y te tardan entre 5 y 30 minutos Además si usas el código espartaco te saldrán un 2% más barata El link de la página y todo lo necesario es la descripción ¿A qué esperas? ¡Compra ya! Bueno chavales, nuevo vídeo Después de 5 días sin subir nada Ahí veis que estoy ya en la final del torneo de sexto aniversario Este torneo ya lo he jugado muchísimas veces Lo he jugado como unas 8 o 9 veces Lo he ganado 3 Y otras 2 me he quedado en la final Y las otras me he quedado en la semifinal La verdad que no es un torneo que sea fácil ganarlo Hombre, yo he ganado 2 seguidos Y tampoco es que sea muy fácil ni muy difícil Sino que es normal No está en 3 ni muy fácil ni muy difícil Y bueno, que venga a teneros solamente la final Para que no salga el vídeo muy largo Y a comentaros un poquito también Porque no subió vídeo durante estos días Porque la verdad Bueno ahí veis el equipo de él Con Sturri, Tevez, Di María, Rooney, Ramírez, Poga Bueno, he estado un poquito olvidado con el tema de exámenes y todo eso en el colegio Y no he podido subir muchos vídeos Y nada que deciros también que el canal a partir de ahora va a estar un poquito menos al día Y bueno chavales, antes que nada, ahí veis la jugada de cuadrado Cuadrado se va, como se va cuadrado Madre mía cuadrado Y gol de abuela pasecito de cuadrado Que estaba diciendo que el canal pues Yo siempre intento subir vídeos diarios Y ahora con este último trimestre en el colegio No voy a poder subir vídeos diarios Bueno, otra jugada con cuadrado Cuadrado veis que se la pone a abuela Abuela la falla solo Pero tuvimos mala suerte ahí en esa jugada Era coger Di María otra vez Di María se va Di María se va muy bien Se la quitan La hace la vuelve a ir Y se la vuelven a quitar Y eso que está diciendo que con el colegio Pues voy a tener un poquito menos tiempo para grabar vídeos Y quería que lo supierais para que Sepáis por qué no voy a subir vídeos Ahí veis que tengo otro con cuadrado No es que no voy a subir vídeos nunca Sino que voy a subir en vez de uno diario Pues tres a la semana o cuatro como mucho Y bueno, comentando el partido un poquito Ahí veis que Di María se va Di María se va muy bien Se va y volve Se la sacó Di María bastante bien la verdad También he visto que el vídeo del trabeo Ha gustado mucho Tiene 500 y pico reproducciones Y me ha dicho que En los comentarios y por Twitter Que os ha salido bastante bien Algunos Otros a lo mejor ni la han intentado Pero a los que lo han hecho Pues he visto que la salió bien Y bueno chavales Esta canción es buenísima Ahí veis la jugada Toda el primer toque Di María hay Alexis para bueno Alexis solo la falló Ahí me quedé súper Súper pillado Porque yo me pensaba que eso Le iba a marcar Alexis Pero bueno Ahí veis que el rival No estaba llegando ni una vez Solo tengo grabado Las dos veces o tres Que llega el rival Ahí veis que se queda otra vez Alexis solo Incomprensible la falla otra vez Tiramos en la final un montón de veces Ahí veis la Vamos a ver las estadísticas Ahora seis tiros la primera parte El rival tres Pero que el rival no había tirado No había tirado en verdad Yo creo que fue de tiros de largo Algo que la fara el portero fácilmente Porque si no lo hubiera puesto en el vídeo Vemos que otra vez se va cuadrado solo Aquí lo hice muy bien Pero tuve mala suerte Porque se la pasó Agüero Y Agüero casi la marca Pero no tuvimos la suerte De que entrara el balón Y vamos a seguir con el partido Ahí veis una falta de él Que la verdad es de lo más peligro Que tuvo en la primera parte En la segunda parte Y tampoco que tuviera mucho peligro Fue bastante fácil atajarla Y esta fue de la más peligrosa Porque casi me marco en propia Con Cristi Y la verdad que el rival no es que llegara No llegó mucho Salvo estas tres últimas jugadas Que estáis viendo ahora mismo Esta de Tevez Aquí veis que Se va muy bien Pero no hizo nada Y bueno Ya llegamos por el minuto 87 Ya faltaba poco para el final del partido Ahí veis que Di María Ahora se va bastante bien de bicicleta Y se va Se van a quitar ahora Y nada que Ya ganamos el torneo Muy fácil Sobre todo el partido Ha sido corto Pero fue Debido a que estuvimos todo el rato Tanteándonos el uno y el otro Por el centro del campo Yo tuve muchísimas más ocasiones que él Ahí lo vais a ver al final del partido Y como ya he dicho El rival estuvo tanteándome conmigo por el centro del campo Muchos pasecitos por el centro del campo Y llegaba Sobre todo dos mías más que Más que de él Ahí veis campeones de 99 Espartac Fútbol Club Y bueno chavales Que quería traeros este video De ganando El torneo este de Fútbol Verde y Cap El torneo de aniversario De 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 FIFA Y ahora vamos a ver A ver como Abro el sobre Y si merece la pena O no el sobre No voy a hacer spoiler Ahora lo vais a ver Ahí veis que 15.000 monedas Y 9 tiros Y el 5 Y 51 de posición Y el 49 Así que Ahora nos tocaría Abrir el sobre La verdad Es un sobre de 50.000 monedas Pero Es un sobre de 50.000 monedas Pero yo creo que Que No No es Tanto como el sobre De 50.000 monedas De siempre Ahí veis Vaya a ver Lo que me va a tocar Me va a tocar El que más vale Un if Y aparte que Los jugadores Son intransferibles No se pueden vender ninguno Pero lo Lo mejor que me va a tocar Era Jilud if Y Y nada más Porque No hay ningún jugador Que valga más de 10.000 monedas Solo Jilud Así que Merece o no la pena El sobre Pues A mi No me mereció la pena La verdad Porque solo me tocó Jilud A lo mejor Yo esperaría más Del sobre O es que No lo sé Como son de 50.000 monedas Pues pensé que Y me iba a tocar Algo mejor Pero bueno No chavales Esto ha sido todo el vídeo Dejar un like si os ha gustado Suscribirse Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós I'm in I'm in